Es que justo el día de mañana llega mi vecino, el que está arrendando aquí, y me dice que están las cosas afuera en la vereda, entonces yo vine a ver y, claro, encontramos la casa que estaba, las puertas dañadas, y entonces comenzamos a llamar a la policía y a los demás. ¿Cómo han entrado? Forzando la puerta, rompiendo con barretas, como usted puede ver, las barretas están botadas ahí por todo lado, entonces las chapas de las puertas están rotas todas. Ha habido un robo como a las 2 de la mañana, las cosas que se han llevado, más o menos ahorita sabemos lo que es una refrigeradora, pero cosas de valor, exactamente no sé, porque no hemos revisado todavía, no hemos revisado. ¿Es la primera vez que ocurre esto aquí? Sí, primera vez que ocurre esto. La noche a las 2 de la mañana, más o menos, estaban por aquí la bulla de los animales, entonces yo vine a ver los animales de mi vecino, porque siempre ha sido robo de ganado, no ha sido así en las casas, entonces yo creo que ellos me sintieron y por eso dejaron botada por el equipo. ¿Robos de ganado ha existido en este sector? Claro, eso ya es, cada rato son por años, y me gustaría que las autoridades nos ayuden con esto, no hemos tenido ningún apoyo, y espero que ahora viendo esto, se den cuenta y nos apoyen, eso queremos. No es primera vez, en mi casa tenemos que entraron hace unos 3 años, hace mismo a las 2 de la tarde, y pusimos denuncia a la fiscalía, pero no, hasta ahí ha quedado, nada más, y aquí los robos, esto es constante, no solo las casas, del ganado, sí es, casi todos los vecinos han robado los ganados, dos, tres cabezas, y eso está pasando por aquí, en este barrio, Bellavista, que hiciéramos el apoyo de las autoridades, hace años dicen que hacían brigadas, o pagaban a la policía que venga a darse una vuelta, ahora también, no sé, depende de nosotros, creo que nuevamente organizarnos, a ver si cuidamos, no sé. ¿Recientemente ha habido robos de ganado aquí? Sí, robos de la señora Rosa Elvira Chacha, hace un mes, se roban de acá arriba, más o menos, unas 3 cabezas, y de ahí de todos, de aquí de don Manuel Albay, de don Adolfo Sánchez, de la señora Griselda Tenezaca, de todos ellos se han robado, de acá, de los vecinos, pintados, de todos, los vecinos, digamos, perdidos, ganados. ¿Y no se ha logrado saber jamás nada? No, no, eso no, no se avanza, no se avanza todavía, hay sospechas, pero no nada más que eso, no, no se avanza a localizar. Eso estamos viendo aquí con presente, pero mejor saber si nos reunimos, y siempre estamos en esto pendientes para, en vista de que las autoridades no hacen nada, queremos poner una cadena, algo en caso de bulla, cerrar, así, hasta que venga la policía, porque en caso contrario no podemos más, y hacer guardia de noche.